Y aquí vemos, por el lado derecho, cuatro amigos de su verdad. Y aquí vemos, por el lado derecho, cuatro amigos de su verdad. Y aquí vemos, por el lado derecho, cuatro amigos de su verdad. Y aquí vemos, por el lado derecho, cuatro amigos de su verdad. Y aquí vemos, por el lado derecho, cuatro amigos de su verdad. Y aquí vemos, por el lado derecho, cuatro amigos de su verdad. Y aquí vemos, por el lado derecho, cuatro amigos de su verdad.